No me hacen ni caso. No. Aprendes tú cuando yo te quiero. Aprovechar. ¿Cómo es que haces? ¡Naco! Qué mal se me da esto. Puedes hacerme una receta. Como por ejemplo, el 8 de diciembre. ¿8 de diciembre? El 8 de diciembre de 2010. Catalina y Nacho. Tienen una habitación de rascacilla. Después de haber desayunado todo el cariño. Hemos arruinado a Maribel. A ver, pon esa cara de loca otra vez. Hostia, qué miedo. Hay una televisión de los que hemos utilizado. Esa es la ventana favorita de Nacho. Un espejo sobre espejo. Esta ventana es muy curiosa. Y sobre todo estos palos. que son muy útiles. Bueno, no es mucho, pero se pueden coger cosas. Se pueden coger por ejemplo las narices. Se puede hacer altamente peligroso. Tiene pelusas y soy elérgica. ¡Ajoooy! Mira a la hermanita Bueno, nos vamos a ir ahora A ver canto gregoriano, aunque igual nos detienen Porque ya esto vino el sexo En el monasterio Maravilloso Y vino Y... Fint, fin, fin ¡Ajoo! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.